Bueno amigos, estamos en el taller de Dr. Zone México. Ellos son distribuidores de la marca Banda. Vamos a ver qué modelos tienen en amplificadores. Para ver cuál de estos les puede servir a ustedes. Vamos a checar sus características. A ver Diego, por favor, platicanos algunos de los modelos más representativos de esta marca. Y las características que tienen. Bueno, uno de los modelos más representativos sería el 400.4D. Es un amplificador de cuatro canales. Prácticamente lo puedes instalar en la parte de en medio, la parte baja de los asientos. Atrás de la guantera. Es muy práctico de instalar. Y la función es alimentar ya sea dos 6.5 pulgadas, dos 6x9, dos componentes. ¿Ese es de cuatro canales y qué potencia tiene por cada canal? Por cada canal en estéreo da una potencia de a cuatro ohmios por canal, te da 70 watts. A dos ohms te da 100 watts por canal reales. En modo puenteo a cuatro ohmios te va a dar 200. Serían 400 en doble modo puenteo. Por ejemplo, mucha gente busca con un amplificador de cuatro canales alimentar un set de bocinas y un subwoofer. ¿Sí se podría? Se podría en cuestión de que sería un subwoofer muy pequeño de 100, 150, 200 watts. Sí es posible alimentar con ese amplificador. Ok. ¿Qué otro modelo nos puedes presentar? Te puedo presentar la línea Experto, que es un amplificador clase D, rango completo. Tanto lo puedes usar como para subwoofer, medio bajo, medio rango, driver o tweeters. O sea, es muy, muy, este... ¿Cómo te diré? Si, por ejemplo, tú adquieres ese producto, ¿no? Para un bajo y en un futuro quieres agrandar tu sistema, ya esa potencia no te permite controlar el nuevo subwoofer. Lo puedes usar para medios, o para driver o tweeters. Es la ventaja de esos amplificadores. De hecho, de toda la línea de banda. Otra cosa, por ejemplo, si alguien quiere incursionar en Open Show y quiere instalar, por ejemplo, cuatro sets de dos vías, ¿con qué amplificador de estos lo podría alimentar? Bueno, si quieren buena potencia sería con el 800.4D, porque estamos hablando de componentes, sería medios y tweeters. ¿Sí? O tenemos el 1200.4D, el 2400.4D y tenemos el 3600.4D. O sea, que son amplificadores ya arriba de 3000, en cuatro canales es muy, muy, muy potente. ¿Son de rango completo? Son de rango completo, sí. Ok, y para mover bajos, ¿cuál es el que tú recomendarías? Bueno, dependiendo el bajo, porque tenemos un solo canal 800.1D, que tenemos dos versiones. Sería versión a un ohmio y a dos ohmios. Es la ventaja de banda que te ofrece esas versiones. De hecho, tenemos un 1600, 1600 lo tenemos en tres versiones, 4 ohms, un canal, dos ohms, un canal y un ohmio, un canal. Y para competencia de SPL, ¿qué opción tiene de banda? No, pues desde la 800.2 hasta la 15,000. O sea, tenemos 800, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 8000, 10000, 14000 y 15000 watts. O sea, que tenemos para la categoría que quieran entrar. Sí, exactamente. Sería más que nada la categoría en la que quieran competir el amplificador que pueden utilizar. Muy bien amigos, pues esperemos que les guste, que les sea de utilidad más que nada esta información. Cualquier cosa vamos a dejar el link de Diego, si lo quieren contactar para comprar alguno de estos productos.